¡Suscríbete al canal! Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente. Después de unas semanas de descanso, estamos en una segunda etapa de nuestro programa Vida, Sacramentos y Sociedad, en el que les invitamos a participar para seguir reflexionando acerca de los mismos sacramentos que tienen mucho que ver con nuestra vida y tienen también mucho que ver en nuestra forma de vivir en la sociedad, ¿verdad? Como fieles, la vocación a la que Dios nos llama cuando nos ha hecho partícipes de sus sacramentos, ¿verdad? Y así, en este programa, pues, hacemos el esfuerzo por reflexionar sobre esa relación y esa invitación que Dios nos hace desde el mismo hecho que nos ha santificado con sus sacramentos, nos ha hecho partícipes de su vida divina, ¿verdad? Bien, nosotros, pues, como católicos que vivimos en una sociedad, una sociedad civil, tenemos ese gran llamado, nos enseña el Vaticano II, el Concilio, a que demos testimonio de nuestra vida cristiana en medio del mundo. Ser hombres de Dios en el seno del mundo y ser hombres del mundo en el seno de la iglesia, ¿verdad? Hombres de iglesia en el seno del mundo y hombres del mundo en el seno de la iglesia. De modo que, por eso, es muy importante que reflexionemos acerca de la importancia que tiene esta vocación que tenemos nosotros de ser santos y de santificarnos durante toda nuestra vida, de tomar en cuenta los caminos que nos aconseja la iglesia para ser santos. Y tener una mentalidad lo más correcta posible para saber actuar en medio del mundo. Y decía, sin dejar de ser hombres de iglesia, sin dejar de ser hombres de fe, mujeres de fe, ¿verdad? Saber respetar y saber vivir en el mundo nuestra misma fe y traducirla con una actitud respetuosa, con una actitud responsable, con una actitud también de santidad en medio del mundo, ¿verdad? Y a la vez, siendo hombres que vivimos en el mundo, en una sociedad civil, que nos metemos en muchas cosas y en muchos asuntos del mundo, sin embargo, también ser hombres al seno de la iglesia, saber enriquecer y saber traducir en la iglesia y ayudar a la iglesia para enriquecerla con las cosas que se aprenden o con las cosas que se viven en el mundo en todo el aspecto positivo que puede encontrarse en él, ¿verdad? Recordemos que el mundo, pues, si bien en él hay toda una mentalidad, pues sí, de pecado, de lejanía de Dios, pues también el mundo conserva en sí la bondad y la belleza que Dios le dio desde su creación, ¿verdad? Con todas sus realidades temporales, el mundo también es hermoso y en él hay muchos valores que podemos nosotros aprovechar para no dejar de ser, sin dejar de ser hombres de fe, también valorar los valores y las cosas buenas que tiene y que se conservan en el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces, en nuestro programa, en esta segunda etapa, si bien no veremos en concreto o en orden cada uno de los sacramentos del bautismo hasta el matrimonio, porque ya los reflexionamos en sus incidencias o en sus aspectos, sobre todo canónicos, ahora nuestro programa girará en torno, de todas maneras, a los mismos sacramentos, pero a esa vocación de santidad y de traducir en medio del mundo, traducir cuál es nuestro papel para vivir como cristianos auténticos en medio del mundo, ¿verdad? Creo, entonces, que este es como el llamado que nos hace el Señor cuando nos ha constituido en miembros suyos, miembros de su iglesia y nos ha hecho santos, nos ha hecho partícipes de su vida divina. Decía, porque luego podemos caer en el error de que, como fuimos entonces acercados a la vida divina, entonces vamos a rechazar el mundo, vamos a no vivir en el mundo, vamos a despreciar el mundo en las realidades buenas que tiene y entonces nuestra vida cristiana, perdón, estará como desfasada de las realidades del mundo, ¿verdad? Y creo que no, es más con el concilio Vaticano II, sobre todo en lo que se refiere a los laicos, su papel y su misión, puesto que viven en el mundo, consiste en santificar esas realidades que les tocan vivir. Así que sí es cierto que en otras épocas de la iglesia, de la historia y también hoy mismo, sigue habiendo personas llamadas a apartarse del mundo, de todo lo que implica el mundo, para servir a Dios en un convento, en un monasterio, y entonces son vocaciones que siguen dándose en la iglesia, por la importancia y la riqueza que tiene también la vida religiosa, la vida monástica, al servicio exclusivamente de la contemplación, de la oración, de la vida de piedad delante de Dios, ¿verdad? Bueno, pero dado que, sobre todo los laicos, no podemos nosotros, por decir, considerar que su vocación en el mundo se pueda desarrollar sin vivir en el mundo, es decir, no podemos, es una contradicción, entonces hay que instruirlos, hay que ayudarles, o hay que ayudarnos para traducir, para interpretar el concilio, para interpretar las enseñanzas de la iglesia acerca de nuestra vocación, cómo hemos de vivirla en medio del mundo, cómo saber cuidarnos de los peligros, de las influencias malignas, cómo saber rechazarlas, cómo conservar en nosotros precisamente lo que les decía la actitud de hombres y mujeres de fe, que vivimos en el mundo, dice el Señor Jesús, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, y vivir en el mundo tiene todo un reto, tiene todo un llamado de parte de Dios, especialmente para santificar esas realidades del mundo, ¿verdad? Y así este tema, por eso se sigue relacionando perfectamente con los sacramentos, porque los sacramentos, que son a través de los cuales se nos participa la vida divina, la vida de la gracia, la vida de amistad con Dios, por las cuales hemos hecho, hemos sido hechos partícipes de la vida divina en Cristo Jesús, que hemos muerto con Él y resucitado con Él a una vida nueva, así tenemos entonces que como criaturas nuevas, como criaturas nuevas en el bautismo, nuestra relación con Dios es una relación nueva y también nuestra relación con el mundo también es una relación nueva, ¿verdad? y así nuestra vocación, por eso básicamente, tomando en cuenta la riqueza que se nos ha participado a través de los sacramentos, por eso nuestra vocación es, entonces, santificar el mundo. Así, hermanos, pues, esto me parece muy interesante, muy valioso, que lo retomemos, que lo reflexionemos en estos nuestros programas, porque el tema de los sacramentos, pues, es muy amplio, es muy rico, muy abundante, muy dignísimo de reflexionarse por parte de nosotros, que somos cristianos, que somos católicos y que se nos pide tanto que demos testimonio de Cristo nuestro Señor en medio del mundo, ¿verdad? Mucho, ya lo hemos comentado, muchas cosas se nos reclaman en la vida cotidiana, de tanta, tanta maldad que hay, tanto mal que hay en el mundo, muchas veces puede deberse a la ausencia de testimonio, la falta de compromiso de aquellos que tenemos fe, que hemos creído en Cristo, muchas veces se nos puede señalar como hombres o mujeres que hemos perdido la fe o hemos dejado de ser hombres de fe, hombres de Dios y mujeres de Dios en medio del mundo. Y así, al estar inmersos en el mundo, parece que, en ese sentido, se ha perdido la presencia de la santidad en el mundo, porque tampoco nosotros hemos conservado en nosotros esa santidad. no la hemos conservado, no la hemos procurado y la tenemos precisamente en los sacramentos. Y esto, por tanto, vean la incidencia, hermanos, que tiene este tema que es fundamental, que es crucial y muy actual porque es precisamente el testimonio de vida de cada cristiano en el mundo en el que estamos viviendo. Así que, por eso, nos preguntamos ¿qué tiene que ver, entonces, nuestra vida de bautizados, de cristianos, de hombres y mujeres santos o santificados en el bautismo? ¿Qué tiene que ver con la vida del mundo? ¿Verdad? ¿Por qué? Como decía, hoy en día y ya hace muchos años, ciertamente, la corriente principal que ha habido de movimiento en las mentes, en las formas de pensar y en las formas de actuar en el mundo ha sido básicamente lo que se llama el secularismo. Hay un proceso de secularización que no es negativo, es positivo, tiene un sentido positivo, pero también hay una tendencia al secularismo que es más bien como ideologizar o politizar o tomar parte en lo que sería una actitud fundamentalmente de expulsión de Dios de la vida, de la vida cotidiana, de la vida social. ¿Verdad? Secularismo, entonces, que consiste en entre más se expulse la influencia o nos quitemos la influencia de la religión en la vida social es mejor, pero bajo un sentido o una forma de pensar negativa, sobre todo rechazando a toda costa cualquier resquicio o influencia moral que exista en la vida social. ¿Verdad? Y este, entonces, es a lo que al extremo que ha llegado el secularismo es a considerar la vida social totalmente independiente de los principios divinos, totalmente independiente de Dios, ya no digamos ni siquiera de la misma religión, sino de Dios. De manera que, si en la vida social debiera de respetarse algún principio divino, defendido por la iglesia, pero igual defendido por otras religiones o simplemente por la moral, precisamente, un principio defendido por la moral, la ética, sin embargo, se ha llegado al extremo hasta de hacer a un lado los principios éticos que simplemente por filosofía, por reflexión racional, se llegan, se toman, llegan a considerarse como una aceptación para todas las sociedades. La tendencia, por tanto, del secularismo ha llevado a que los hombres busquen a toda costa que en sus estructuras, en su forma de actuar, en su forma de organizarse, en su vida social, para nada se tome en cuenta, digo, ni siquiera los principios religiosos, porque a lo mejor ya no es una sociedad religiosa, confesional, pero ni siquiera se toman los principios divinos, los principios divinos que por luz natural de la razón también se pueden descubrir. La religión nos enseña los principios divinos, sobre todo a partir de la revelación, lo que Dios ha revelado, pero también a nivel de la razón y de la reflexión, como le llaman la especulación racional, la búsqueda racional de los principios que han de regirnos en la sociedad, pues simplemente racional se llega a principios morales fundamentales que han de tenerse en cuenta en la sociedad, ¿verdad? Y hay veces que entonces el mismo secularismo, por la motivación fuerte que tiene de sacudirse de los principios divinos que han provenido de la religión, pues se ha caído en el extremo, también de sacudirse por inercia de los principios éticos que provienen a la luz natural de la razón, ¿verdad? Pero en este sentido, por eso me explicaba yo que la secularización entonces es un movimiento, es una tendencia normal que a través del tiempo se va dando en que la iglesia se separe del estado, que la fe y la razón también se respeten una a la otra y así la secularización no tiene nada de malo, es simplemente buscar que estas dos realidades, fe y razón, o iglesia y estado, o lo natural y lo sobrenatural, tengan su cauce normal a como Dios así lo estableció. De tal manera que lo sobrenatural o la religión cuando justamente quiere que se respeten los principios divinos en la sociedad, entonces la religión ni utilice la violencia, ni utilice la descalificación ofensiva, pero sí recuerde a la sociedad los principios divinos que no por religión se impondrían, pero que finalmente son principios divinos, que deben de regir, deben de respetarse más bien por derecho divino en la sociedad porque Dios fue el creador, porque Dios fue el que realmente hizo al hombre, ¿verdad? Y así por eso tenemos nosotros que la pues la secularización es algo normal que se puede dar y conviene que se dé cuando en un momento dado de la historia humana ha habido una incidencia bastante fuerte de la religión y que sin decir que esté mal que la religión haya tenido mucha incidencia, pero los hombres con el tiempo van como insistiendo, van buscando la forma de que finalmente sin que la religión se desprecie, pero si haya principios éticos que indudablemente se respeten, pero las formas concretas en que la religión a veces ha organizado la sociedad, pues ahora se organizan de otra manera con independencia del Estado y de la Iglesia, ¿verdad? O sea, una especie de autonomía de cada una. Bueno, esto vale la pena que lo sigamos explicando sin duda, pero vamos a tener un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. El Instituto Cultural Leonés te invita a conocer nuestras instalaciones. Somos una preparatoria incorporados a la DGB, Dirección General de Bachilleratos. Contamos con materias extracurriculares como italiano, pintura, teatro, ensamble de música y guitarra, además de selecciones deportivas de fútbol, básquetbol y vólibol. El Instituto Cultural leonés quiere ofrecer a nuestros alumnos y alumnas una formación con un sentido vocacional, además de un acompañamiento personalizado a alumnos y padres de familia. No te quedes sin tu ficha de admisión, tenemos muchas fechas para mayores informes 477-918-0980 477-918-0980 Instituto Cultural Leonés La prepa del seminario. Tú no eliges a tu familia, ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos, porque la familia es muy importante, queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía, solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por participar con nosotros en este su programa. Vida, Sacramentos y Sociedad. Estábamos tratando acerca de la implicación que tiene para nuestra vida el que seamos personas sacramentadas, o sea, que hemos participado de los sacramentos. el ser personas que se nos ha participado de la vida divina y por tanto hemos reflexionado que no podemos nosotros renunciar al llamado que se nos hace que una vez que hemos sido sacramentados, partícipes de los sacramentos, no podemos contradecir esta realidad nueva de ser criaturas nuevas en Cristo, partícipes de una vida santa o de una vida divina. y así estas explicaciones nos pueden ayudar mucho para entonces traducir en nuestra vida cotidiana cuál es el papel que nos corresponde ya en la vida cotidiana como hombres de Dios, como mujeres de Dios en el seno del mundo, ¿verdad? Y estaba yo explicando la diferencia entre la secularización y el secularismo porque son tendencias que ya tienen mucho tiempo que vienen dándose en la sociedad, ¿verdad? Y precisamente decía yo que la secularización como tendencia de alguna manera a señalar los campos que se deben de respetar entre la religión y la vida digamos la vida social por decir, ¿verdad? entonces estos dos campos la fe y la razón la iglesia y el estado las cosas temporales y las cosas divinas o las cosas religiosas y las cosas temporales, ¿verdad? Entonces ¿qué hay que pensar de esto? Y decíamos bueno, pues la secularización como movimiento como tendencia es normal porque el mismo ser humano por ejemplo pide respeto pide respeto que se le respete su proceso de manera que si por ejemplo no se convierte a una religión de todas maneras el ser humano pide respeto que se le respete su tiempo se le respete su espacio y a la vez que no se le imponga contra su voluntad cosas que de las cuales no está convencido todavía entonces por eso la secularización es justa es un derecho es algo que mira al respeto a los derechos humanos ¿verdad? De modo que por eso hablaba yo de los extremos el extremo del secularismo que pretendería imponer en la sociedad que nadie tenga religión que nadie tenga fe que nadie pueda expresar su fe secularismo ¿verdad? es expulsar totalmente a Dios o a la religión más bien la religión de la vida social ¿verdad? y entonces si es cierto que la religión tendría que respetar las cosas temporales pero también habría que respetar que haya gente religiosa en la sociedad que haya gente que tenga fe dentro de la sociedad y entonces ahí por eso el secularismo en sus más negativos extremos pues sería ese de una sociedad donde los gobiernos o o la tendencia es de burlarse de despreciar o menospreciar y acabar incluso legalmente con los derechos de los ciudadanos que tienen una religión y entonces minimizar destruir y faltar a los derechos humanos de las personas que tienen una religión ¿verdad? y ahí entonces o este o limitar totalmente el derecho a una expresión religiosa ¿verdad? y el otro extremo de una sociedad religiosa confesional donde si alguien no es de la fe si alguien no cree se le desprecia no tiene derechos se le minimiza se le hace a un lado se le discrimina porque 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 no tiene una fe determinada porque no tiene una religión determinada porque no la profesa porque no la practica pues entonces las leyes digamos en esa sociedad religiosa o confesional acaban por ser injustas contra un ser humano los derechos de un ser humano que él por lo pronto ha decidido no tener esa religión o vivir un poco al margen de esa religión mientras él libremente decide si continúa o no continúa si ingresa o no ingresa mientras él libremente bajo los procesos que él libremente también quiere aceptar de informarse o de no informarse o de permanecer indiferente según él así lo quiera ¿verdad? entonces ahí por eso son los dos extremos los dos extremos que hay que evitar pero que se han quedado en la historia modo que por eso nuestro esto lo explico nos ayuda entonces a comprender que nuestro papel dentro de una sociedad donde seguramente en los tiempos actuales ya lleva un proceso de secularización importante sin embargo permanecemos como ciudadanos como personas que tenemos una religión y que sin duda que buscamos que las leyes respeten por ejemplo nuestras expresiones religiosas pero al mismo tiempo también las leyes nos limitarán para que no abusemos para que no abusemos de este derecho y se regule también nuestra expresión religiosa ¿verdad? manera que tampoco lleguemos a imponerle a nadie tampoco faltemos a los derechos humanos y ahí entonces nuestra labor pastoral sea respetuosa sea incluyente sea dialogante constructora de una sociedad justa ¿verdad? de saber dialogar con los demás con una actitud verdaderamente de testimonio de que si somos ciudadanos y somos al mismo tiempo hombres y mujeres de fe lo primero que hacemos es dar testimonio de un respeto a la sociedad lo primero que hacemos es cumplir con nuestras obligaciones civiles no faltar absolutamente a ninguna de ellas por supuesto indudablemente no prestarnos a la corrupción ser las personas más honestas las personas más limpias y más puras en ese sentido ¿verdad? modo que así demos ejemplo y construyamos una sociedad justa con todo lo que implica el sacrificio y el esfuerzo por sanear y limpiar la sociedad de todo lo negativo y todo lo que le hace daño ¿verdad? entonces ahí está precisamente el punto importante al que queremos llegar y vamos a estar reflexionando acerca de el papel que juega en la vida de un cristiano la recepción de los sacramentos es decir la participación de la vida divina en su vida tanto él que ya fue partícipe de la vida divina por el bautismo como la renovación de esa vida divina y de esa vida de gracia a través de la recepción de los sacramentos el aumento de esa gracia en esa gracia divina en su propia vida por la frecuencia y por el acercamiento a los sacramentos o también la recuperación de la gracia que perdió por el pecado el fiel los fieles que la han perdido por el pecado como su participación en los sacramentos les llevará a recuperar la conciencia de su inserción en la vida divina gratuitamente como un regalo de Dios pero también con un gravísimo compromiso de no permanecer con los brazos cruzados sin hacer nada en lo que se refiere a a santificar o a sanear las realidades del mundo entonces ahí por eso es importante que que reflexionemos esto hermanos porque y vaya que más de alguno habremos caído en algún error en este sentido y nos hemos enojado mucho porque las cosas no van como nosotros queremos a veces en algún aspecto cuando realmente las cosas a veces en un momento dado no son más que expresión de un respeto mutuo entre religión y vida temporal ¿verdad? o a la vez también saber actuar cuando se está faltando a los derechos o se está faltando a la cuestión religiosa y que eso pues minimiza o eso discrimina o hace a veces ausente la posibilidad de de la presencia de Dios en el mundo Dios está presente sin duda pero cuando los cristianos vivimos bien los sacramentos y los recibimos y conservamos en nosotros la vida divina sin duda que hacemos presente a Dios en el mundo con nuestro testimonio hermanos entonces esto es hermoso hay que decirlo ¿verdad? por ejemplo un ciudadano que respeta que dialoga pues es un ciudadano que muchas veces habla más y muy bien en esa forma de Cristo que si se pusiera a predicar o a decir quien es Cristo digo espero no ofender a nadie en esto ¿verdad? porque igual pues también podemos hacerlo y hay que hablar de Cristo en el mundo pero los espacios los tiempos los momentos sin faltar el respeto a nadie claro que hay que hacerlos para hablar explícitamente de Cristo ¿verdad? pero no hay que olvidar que cuando cuando también somos buenas personas cuando somos muy honestos cuando somos dialogantes y nos comportamos a la altura de un óptimo ciudadano estamos dando muchas veces también muy buen testimonio de Cristo bueno vamos a continuar enseguida vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Hola soy Sofía he tenido una gran y nueva experiencia en el Instituto Cultural Leones me siento muy cómoda y satisfecha he conocido nuevas personas y me llevo muchas experiencias constructivas Hola mi nombre es Eric y yo soy seminarista y pertenezco a la preparatoria del Instituto Cultural Leones puedo asegurarles que esta experiencia ha sido muy educativa y ya que tenemos aquí a grandes profesores y un buen sistema de educación y también aquí en el seminario promovemos las vocaciones así que los esperamos en el Instituto Cultural Leones Preparatoria Seminario Diosesano de León Cultura Arquitectura Estilo Dogmático En un enfoque del arte sacro Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales nacionales e internacionales es Alabarte Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio Católica de León Ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Continuamos hermanos muchas gracias bien entonces explicando o habiendo explicado estas dos digamos tendencias de nuestra sociedad ya tiene mucho tiempo esto acerca del secular la secularización y el secularismo espero haberlo explicado a manera de resumen pues para decirlo a lo mejor de una forma más sencilla es la secularización es la separación respetuosa de las dos realidades fe y razón o iglesia y estado pero a la vez tampoco una injusta incidencia de uno sobre la otra ¿verdad? ese respeto que han de tenerse uno al otro es el término más digamos correcto respetuoso y óptimo y positivo de la secularización ¿verdad? donde sale a relucir el respeto a los derechos de cada persona en cambio el secularismo así como la una sociedad digamos llevada a los extremos religiosa pero impositiva pues son los extremos ¿verdad? el secularismo donde se impone no se respeta sino se impone la no religión y por tanto se faltan a los derechos de aquellos que pudiendo o queriendo tener una religión pues no la pueden tener no la pueden expresar o si la expresan vienen a menos sus derechos ¿verdad? entonces esto lo pues lo explicaba para entonces introducir en lo que se refiere a lo que ya les comentaba ¿cuál es el papel entonces de los laicos especialmente aunque de todos aquellos que vivimos en una sociedad ¿cuál es nuestro papel o qué es lo que podemos hacer o cómo podemos expresar de la mejor forma sin renunciar a nuestra fe sin renunciar a esa participación de la vida divina que se nos ha concedido como un regalo cuando vivimos dentro de una sociedad ¿verdad? y aquí lo que se nos señala especialmente en la iglesia en la doctrina de la iglesia hay que recordar entonces que si los sacramentos tienen como primer efecto el el que nosotros seamos insertados dentro de la vida divina y por tanto con ello estamos siendo santificados los hombres a la vez con ello también se está edificando la iglesia y se le está dando culto a Dios por tanto los sacramentos son excelentemente el medio del cual Dios se vale para santificar el mundo para que los hombres le den culto y para que se edifique una nueva sociedad una sociedad una comunidad humana ya santificada que forma parte del cuerpo de Cristo o que es el cuerpo de Cristo en realidad toda la humanidad está llamada a la consumación de los tiempos y de los siglos a participar de la casa del padre toda la humanidad nadie se excluye de ninguna manera pero y por eso la misión de la iglesia es llamar a todos los hombres con todo respeto a que libremente acepten invitados por la gracia que Cristo nuestro Señor pues es el hijo de Dios vivo enviado por el padre celestial para que todos los hombres se salven verdad así que quien conozca a Jesucristo pues conoce al mismo hijo de Dios vivo conoce el camino la verdad y la vida verdadera conoce la salvación y todo ser humano tiene derecho a que se le explique esto si el mismo no lo acepta o no permite que se le predique se le respetará verdad y una vez que se le predique no acepta esto y permanece indiferente igual también se le debe de respetar pero si es importante que exista la oportunidad de que se pueda hablar de estas cosas en medio de la sociedad y así por eso las invitaciones las convocaciones a los hombres a participar en estas cosas nunca deben de faltar una persona que escucha una invitación simplemente la escucha no quiere participar no participa y adelante pero es importante que no haya nadie que impida esto y eso es lo que nosotros decimos el derecho divino a que si Dios envió a su hijo a salvar a los hombres que nadie se oponga o nadie impida que los hombres llamados por Dios criaturas de Dios escuchen la predicación en cuanto que nadie se los impida y a la vez que tengan también ellos la posibilidad de esperarse o de pensar las cosas igual también dentro de sus procesos humanos exista también ese respeto verdad bueno entonces decía cuando nosotros hablamos de los sacramentos hablamos entonces de la presencia de Dios en el mundo que ha venido a santificar a los hombres y que lo hace a través de su hijo Jesucristo que se ha hecho hombre y que al participar de nuestra humanidad también nos participó de su divinidad desde entonces la humanidad o los hombres cuando somos bautizados somos partícipes de la santificación de Dios o de la santidad de Dios en cuanto que Dios se hizo hombre y esa participación entonces ya en concreto se hace a través de los sacramentos es la humanidad de Cristo por la cual nosotros tenemos acceso a la gracia si no hubiera sido hecho hombre Cristo si no se hace hombre y no muere por nosotros y no realiza su sacrificio y no resucita pues no tenemos nosotros acceso a la santificación ¿verdad? no podemos santificarnos entonces esta es nuestra gran oferta eso es lo que nos enloquece ofrecer al mundo esta es la buena nueva que Dios quiso santificar a los hombres y los hombres llamados a ser santos pues han de ser hechos partícipes de esta santidad también siempre y cuando ellos lo acepten ¿verdad? y por eso habrá la oportunidad y deberá haber la oportunidad de presentarles la oferta y esa es la labor de la iglesia y esa es la labor de aquellos que siendo bautizados y partícipes de la vida divina entonces nos nos ocupemos en realizar esta esta labor tan importante ven hermanos entonces el recibir los sacramentos no es simple y sencillamente un privilegio o un este un hecho que se queda ahí estático y o un título que presumimos porque pertenecemos a una casta o pertenecemos a un grupo de personas privilegiadas simplemente sino que es todo un reto es toda una obligación es toda una misión ¿verdad? de que tiene relación directa especialmente con el mundo para santificarlo si hemos sido santificados con los sacramentos hemos hecho he sido hechos partícipes de la santidad de Dios no podemos quedarnos con los brazos cruzados no podemos ignorar que el mundo está esperando su santificación el mundo gime dolores de parto hasta que no se realice este designio divino por el cual el mundo se ha rescatado el mundo que fue creado bueno que fue creado bueno por Dios pero que sufre por la presencia del pecado en él sufre dolores de parto porque ya quisiera el mundo dar a luz o engendrar o dar a luz pues la vida divina en él ¿verdad? es decir la belleza que originalmente tuvo completa plena sin la presencia del mal en él ya gime el mundo de esta necesidad entonces el mundo por eso no está perdido el mundo no es despreciable sino al contrario es el campo en el que Dios trabaja el campo en el que han de trabajar los santificados los sacramentados los partícipes de la vida divina para santificar esas realidades del mundo que de por sí fueron hechas buenas desde un principio por parte de Dios y esas realidades hechas buenas desde un principio hay que decirlas son la familia la forma como se organizan y se gobiernan los hombres la forma como como se organizan para que haya justicia entre ellos ¿verdad? todo eso son realidades temporales igual la forma como también distribuyen los bienes y la riqueza la forma como se comparten unos con otros su trabajo como se relacionan unos con otros en cuanto a el sustento de la propia vida como obtienen su propio sustento que dan a cambio para tener un sustento como se sostiene la familia en ese sentido igual también las relaciones entre aquellos que por naturaleza van a tener hijos que cuál es el modo y la forma como se ha de llevar esa unión del hombre y la mujer qué respetos qué derechos tienen uno y otro cuál es la finalidad a qué los lleva esa relación qué derechos tienen los hijos respecto a las obligaciones de sus padres y así vamos recorriendo la vida temporal que todos vivimos diario igual la forma como descansan los hombres cuáles son esas formas en las que descansan que son las formas normales las formas que por sana luz de la razón los mismos hombres van inventando van en su sana convivencia van procurando las formas de descanso las formas de desarrollo personal las formas del desarrollo personal incluso en las formas del desarrollo de sus capacidades intelectuales volitivas para también el desarrollo de una misma profesión de un oficio la forma entonces como en la sociedad los hombres expresan también su fe o sus creencias la forma como las personas en la sociedad van avanzando en lo que se refiere en lo que se refiere al campo de la salud en los hallazgos los inventos los descubrimientos en pro del bienestar humano de la habitación los desarrollos y las mejoras para para la habitación para para este la salud para la educación misma en fin vean hermanos son muchos yo me quedo absolutamente corto en la mención de las cosas temporales en las que se vive en el mundo que fueron creadas por dios desde el mismo hecho que el creó al hombre y le dio toda la capacidad y toda la posibilidad de organizarse en común con sus hermanos con sus con sus compañeros de vida con sus asociados o sus posibles asociados y así todas las formas posibles en las que los hombres convivimos y conviven en el mundo todas esas realidades son realidades temporales y esas realidades temporales donde que se viven en el mundo son realidades que también compartimos nosotros los que tenemos fe o los que hemos sido partícipes de la vida divina donde no podemos nosotros renunciar a a nuestra propia realidad que llevamos en nosotros de una santificación de dios verdad como renunciar a esa realidad que llevamos en nosotros de ser hijos de dios partícipes de la vida divina en cristo jesús con una doctrina santa con una doctrina con una doctrina santa que nos enseña nuestro señor jesucristo como poder renunciar a eso muchas veces quizá muchos católicos sobre todo los jóvenes cuando ya van creciendo desarrollando su vida se van encontrando con una grave contradicción en esto vamos a continuar en un momento hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León Servicio Inmobiliario Ferval te ofrece en la zona más confortable rodeado de la naturaleza y de mayor plus valián león terrenos en Comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados precio de 135 mil de contado a 3 pagos escrituración inmediata con servicios entrega inmediata de tu terreno a 3 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla zona privada con barda y malla perimetral caseta de vigilancia con video vigilancia y circuito cerrado entrada de acceso automatizado paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa facilidades de pago hasta 100 meses promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado promoción válida hasta el 10 de agosto informes al teléfono 477-143-4479 Ferval liderazgo inmobiliario la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve conociendo mi fe escúchanos todos los jueves a partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana un programa dirigido para toda la familia solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio católica de León regresamos con más de vida sacramentos y sociedad bien estamos de regreso ya pues también les hacía un comentario hace unos momentos acerca de 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 cómo nos preguntamos cómo renunciar a nuestra vida de bautizados en medio del mundo y y cómo cómo avergonzarnos de eso cómo desdecirnos de que tenemos una una motivación principal fundamental en nuestra existencia de bautizados de hombres de Dios hombres de iglesia y de Dios en medio del mundo circo cómo escondernos dice Jesús verdad no se puede esconder una vela que se enciende no se puede esconder debajo de una olla o debajo de una cama dice él ustedes son luz son luz del mundo y entonces esa luz no puede permanecer apagada o pretender que se esconda porque su naturaleza es alumbrar es iluminar es alumbrar la casa para que se vea lo que hay allí para no tropezar para no caerse la luz es es tan importante y por eso se pone sobre dice el Señor se pone sobre un candelero para que ilumine la vida para que ilumine aquel cuarto aquel lugar y aquellos que ahí habitan puedan entonces caminar seguros caminar libremente sin tropezarse puedan desarrollar una vida digna una vida bien y entonces aquí por eso ya en la realidad que estaba yo comentando hace un momento sobre sobre el mundo en donde existe el mal existe el pecado ese es el problema que por eso vino Cristo nuestro Señor a este mundo para salvar al mundo del pecado y la vocación de todo bautizado es eso salvar al mundo del pecado salvar al mundo siendo hombres de Dios transformar ese mundo limpiarlo sanearlo de las de las influencias del mal entonces por eso decía si nosotros somos luz luz dice Cristo entonces hay que vivir con intensidad de esta vocación de ser luz como puedo yo renunciar a ser luz verdad como puedo yo dejar de ser luz si soy eso entonces es negar es contradecir mi existencia contradecir mi esencia si yo soy luz soy una vela que sirve para encenderse pero va a estar apagada y guardada siempre entonces para qué para qué tuve yo esa naturaleza por qué me dieron esa naturaleza si no la ocupo si no sirvo para eso si entonces cuando yo como vela estoy encendido pero y de hecho estoy estoy encendido tengo mucho amor a Dios quiero mucho a Dios pero me escondo me escondo detrás de la puerta me escondo debajo de la cama me escondo debajo de una olla entonces de qué me sirve estar con el entusiasmo y el ardor de la fe si a la mera hora me escondo es una contradicción peor si soy una vela pero estoy siempre apagado o sea se apagó mi fe y no me preocupo por volver a encender esa fe como decía en esos momentos verdad si perdida la gracia se recupera con los sacramentos entonces si yo tengo apagada mi fe y soy una vela pero pues ahí estoy escondido o tirado sin iluminar pudiendo recibir nuevamente los sacramentos pudiendo reactivar mi fe no lo hago ven hermanos entonces esta es una labor titánica es algo verdaderamente retante de mucho trabajo que tenemos nosotros tanto para mantenernos encendida nuestra fe y no escondernos debajo de una olla sino ponernos en un candelero para ayudar a otros a que descubran a Cristo para que se ilumine y para que se expulse el mal de sus vidas para que encuentren la verdad y sean felices igual también si tenemos una fe y la perdón si hemos estado apagados pues o hay muchas personas apagadas cuánto tenemos nosotros la vocación de ayudarles a que se encienda su fe verdad no solamente buscamos a los que no tienen absolutamente ninguna fe buscamos también a los que han perdido la fe o la tuvieron un tiempo pero están dormidos y no la tienen encendida su vela o su luz está apagada como también nuestra incidencia como personas que llevamos la vida en nosotros la vida divina como también podemos ayudar a otros a que se 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 reavive más esa fe o sea está encendida y si dan testimonio pero pero ya sea que se anda apagando o necesita que se le se le se le reavive un poquito más no y así la labor tan importante de apoyar a otros que necesitan ayuda y auxilio para que se encienda más su fe para que como dice el señor para que en otros términos para podarlos podarlos y den más fruto todavía como sería el caso de la vid o el árbol verdad podar para que para que entonces dé más hojas para que dé más fruto todo eso es lo que puede lograrse cuando se se somos conscientes de quiénes somos y qué gracia tenemos en nosotros y qué llamado y reto tenemos en medio de nosotros verdad entonces es una realidad muy retante es una vocación muy muy importante la que dios ha puesto en nuestras manos verdad así que pues vale la pena hermanos que sigamos reflexionando sobre esto a que pues un servidor en esta lucha por yo también mismo comprender estas cosas transmitir y ayudar para que entre todos reflexionemos caigamos en la cuenta de estas luces tan importantes que nos enseña la palabra de dios estas luces tan importantes que nos también nos enseña el magisterio de la iglesia la enseñanza de la iglesia para saber interpretar lo que dios nos enseña así que bueno pues vamos en búsqueda en la reflexión de estas cosas en búsqueda de los caminos que dios señala para nosotros a todos les agradezco mucho y le damos gracias a dios por reanudar estos programas gracias a dios y gracias también a todos ustedes aquí al equipo de cristo rey por colaborar para que sea posible esta esta transmisión a todos un saludo un abrazo muchas gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima